Es preocupante que más nicaragüenses opositores estén siendo apresados y otros recapturados por la Policía Nacional por el simple hecho de manifestarse, dijo la excarcelada política Ana Cecilia Júquer. Son demasiados los hermanos, demasiados los hermanos que tenemos sufriendo cárcel arbitrariamente, ese cautiverio injusto donde no nos podemos hacer los disimulados, los indiferentes. Todo ciudadano nicaragüense debe estar consciente de las limitaciones que tenemos en la cotidianidad para desarrollarnos humanamente. Nos vemos limitados en nuestro campo laboral, en nuestra salud, en nuestra vida familiar. Hay muchas personas que no pueden hoy en día vivir normalmente en sus casas de habitación, que han tenido que desplazarse, que sus casas están siendo asediadas. Y el tema de la cárcel injusta, el tema de las detenciones arbitrarias que no se detienen, cualquier ciudadano nicaragüense, cualquier ciudadano nicaragüense que no sea pro gobierno está sujeto a ser encarcelado en cualquier momento y bajo cualquier pretexto. Entonces es una obligación de todos pronunciarse y rechazar esta situación de la manera que no sea posible. Júquer dijo que los nicaragüenses viven en una sociedad frágil. Vemos que por cada persona que sufre injusto cautiverio hay un grupo de personas sufriendo con ellas. Hay un grupo de familias, hay un entorno social que se ve afectado de diferentes maneras y a diferentes niveles. Nosotros estamos llamados a sanar nuestra sociedad, a vivir, a construir una sociedad sana. Pero debemos de tener las condiciones para la construcción de esa sociedad. Noticias 12, Darling Tellez.